2 horitas y media, casi 3 Venga, no me dejan utilizar el estimulante con la caja Es como que es permanente, ¿no? No, ¿qué es este tío? Mierda, me van a ver, pero es que de guay A ver, a ver, a ver, igual se la lío Joder tío, madre mía, tronco, es que no puede serlo, madre mía Hostia, ¿cómo se la lié? ¡Zuma! ¿El que hay, tío? Digo que yo no grabo a Titanfaller Vale, está Madre mía, madre mía A ver, voy a ir con un par de huevos a donde está el pavo Oh, se me adelantaron Tío, la verdad es que la carta de estimulante ¿Va a ver cómo se nota, chaval? Sí, sí, es mucho más loco todo, la verdad Bolsa Vamos Mierda, me están viendo Hostia, ¿cómo culiné el teletransportador? En verdad, tío Estás apurado, te subes al Titan ahí En nada, tío, no llegan ni al segundo ¿Cómo que es licencia? Mataron ya Vale, me tiro, me tiro Uy, soy el siguiente zorro Uy, como te pegue ¿Eh? ¿Has pido, golo? Muy buena Qué cabrón Era mío Sí, sí, claro Tu nombre escrito a la frente La frente, la frente No puede ser, tío Es que, tío, le fraigo y no mueren, tío Eh, eres el zorro Voy a buscarte Muy buena Me parece como mola Hace como que cae el Pinan El Titan y todo El Pinan Pinan Ford Y sale Pinan en la portada ahí con un toque Joder, se me está subiendo uno, tío Cago por la puta, no hay nadie cerca Se me la suda, joder, me pita ¡Toma! A ver, hombre ¿Qué pasa, tío? Toma, venga Estabas cansando, hombre Voy a subirme en un combi Bueno, no Vamos ¿Estás aquí dentro? Toma, hombre ¿Y dónde está? Chaval, increíble, tío Está en titán Voy, voy, voy Se bajó Toma Joder, qué buena Vale, aguanta, eh Voy a ir a buscar al pavo Todo el rato agordándome, tío Toma Claro, claro Quiero joderte, tío Como eres el zorro Sí, ¿no? Ahí lo pone, por lo menos Sí, sí, eres el zorro ¡Qué pena, tío! Por un segundo no llegué de match Sí, sí, lo vi ahora, tío Estaba disparando al cabrón Mira, lo sigue ahí Es el zorro, de hecho Vale, voy a coger mejor ángulo Mierda No Sesione con él Muy malo, tío ¿Dónde está este pavo? Toma, hombre Estás fuera Sí, sí Ven a darme puñetazos Que el que te vas a llevar tú Vas a mojar Toma A cinco, seis Joder Vaya cómo está, tío Increíble ¿Qué te pasa a ti, hombre? Toma Muy buena, hola Sí, sí Me veo Voy para allá Muy buena Sí, señor Vale, voy a ayudar a este pavo Bueno Últimamente no ejecuta No sé por qué Toma 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 Eh Muy buena Vale, vamos para allá Joder, qué buena Vale, siete, cinco, tío Venga, mira Venga, vaya paranoia, tío Se quedó como congelado en el aire Hostia, ya lo verás, tío Sí, sí Quedó como que estaba saltando Y se quedó ahí Toma Madre mía, qué buena Sí, sí Es verdad Sí, sí No está muy fino el tío El pobre Muy buena Vale Soy el siguiente zorro Moriros, soldaditos Hombre, y algo que no era un soldadito Uy, mierda A ver, voy a bajarme a riesgo de Bueno, de hecho, sí Me piro, qué cojones Voy a tirar aquí una bolsa ¡Hostia! Venían dos a por mí, chaval Y no era ni el zorro Ni nada, tío No sé cómo tengo el titán Ah, bueno Todavía me queda algo Vamos Hay tráfico aquí Yo creo que podemos Porque somos Tres y el uno, eh Tendría que estar purísima Tres más Ah, murió Vale, vale Ah, pero no murió Murió el nuestro Hostia, gol Hay que dar caña, eh Hostia No, no Si, es que además Yo he estado bastante perdido también Vale Mira, el yo-yo Está marcado Vamos a matarle Hostia Perdimos, colega Joder Vaya victoria Vaya rabia, tío Vaya rabia, tío No me tuvo que pisar, eh Mierda Rabia, eh O sea No me jodas, tío Pero bueno Si, tío Porque, vamos Nos lo merecíamos Pero para nada No, venga Venga Mierda Mierda Me mataron Por mirar a ver quién era Joder Mira qué partida Hasta tío Nos sacamos Y perdimos Bueno, bueno Yo Mira los otros tres ¿Ves lo que te digo? Cero, cero, cero Mierda